Machu Picchu 5 días 4 noches Primer día Nuestro encuentro comienza a horas 6 y 30 am Al frente de la terminal de buses de la ciudad de La Paz Posteriormente nos dirigimos hacia la ciudad de Puno Donde tendremos nuestro almuerzo y visita a dicha ciudad Luego de conocer estos hermosos lugares de la isla de Usurus El grupo por la tarde tiene libre Alrededor de las 9 a 10 de la noche partimos Rumbo a Cusco Día 2 Llegamos a Cusco Dejamos nuestras maletas en nuestro hotel Y nos preparamos para nuestro siguiente destino Durante el camino observamos diferentes paisajes Tres tipos de climas Sierra Central Sierra Ceja Y el Trópico de Selva En este recorrido Está incluido el desayuno El almuerzo Y la cena Luego de 6 horas Llegamos a Hidroeléctrica Posteriormente Tenemos una caminata Por 2 horas Y 30 minutos Nuestro destino Machu Picchu Pueblo Durante este recorrido Contamos con la opción del tren Mismo que dura 30 minutos Culminando la tarde Llegamos a Machu Picchu Pueblo Para posteriormente Cenar y pasar la noche En este lugar Día 3 Luego del desayuno Nos dirigimos al santuario de Machu Picchu Ya en el santuario Nuestro guía especializado Les explicará al detalle Todo el recorrido Luego de visitar Esta séptima maravilla del mundo Por la tarde Retornamos por la misma vía Llegando aproximadamente a Cusco A horas 21.30 A descansar en nuestro hotel Día 4 En este día El grupo se divide Contamos con 3 opciones Unos realizarán Lo que es la morada De los dioses Opción 2 Montaña de colores Opción 3 Valle Sagrado Víjico Luego de realizar Estas opciones Por la tarde El grupo Se se une A horas 8.30 De la noche Para posteriormente Retornar A la paz Día 5 Este día Llegamos a la terminal De luces A horas 2 De la tarde Y recuerda Viajar con la ciencia Legalmente establecida Y con años De experiencia Muchas gracias Por tu Preférencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!